Pues muy bien amigos de la charla, hoy iniciamos nuestro podcast con una invitada muy especial, Orlando Panda, Carlos Quintero, y hoy pues no solamente tenemos noticias del mundo de la música y el entretenimiento, sino que una invitada muy especial que formará parte de todo nuestro programa el día de hoy. Sí, la verdad, muy contentos de que la gran Alistón esté de visita con nosotros, papá, parcera, radicada en LA también, más bien esta mujer está por todas partes del mundo, cuando uno la sigue en sus redes sociales, la verdad, sí se queda muy sorprendido porque de repente amanece en otro país, está trabajando todo el tiempo y bueno, qué chido que dejaste cara la charla otra vez. Sí, muchas gracias, yo feliz de regresar acá y bueno, además con nuevas noticias para ustedes. Y es que esa era la idea, ¿no? Que cuando regresara, regresara con el nuevo material que nos había amenazado la vez anterior, me acuerdo tanto que, ah, no, cuando lo tenga por acá volveremos. Exacto. Y acá estás con tu equipo de trabajo. Bienvenida a Alistón, bienvenida a la charla de vuelta, pero bienvenida a una semana donde pues musicalmente también ha pasado de todos lanzamientos, donde yo siento que la música en español, la música en inglés, cada vez va evolucionando mucho más. Yo creo que en los noventas no nos imaginábamos los sonidos que estamos escuchando hoy día, pero que me encanta, me encanta, me encanta lo que está pasando. Además con la electrónica, que siento que es un género que siempre está proponiendo nuevas cosas. Tu nueva canción se llama Follow Me y la cantas, bueno, se canta totalmente en inglés. Ajá, esta es totalmente en inglés porque además también es, digamos, que un antecesor del nuevo single que piensa sacar este año también, próximamente que es en inglés. Oh, mira. También, entonces es para darle, digamos, que esa introducción a la gente como ahorita se viene, era en inglés. Y además, sobre todo, como regresando a los sonidos como con la electrónica. Entonces, digamos, los bass lines que tiene Follow Me están bastante fuertes, pero a la vez también la presencia de la guitarra en mis siguientes canciones también va a estar. La guitarra siempre ha sido un elemento muy importante para mí, pero en esta es como el más. No, la verdad, tuve la chance de escuchar la canción. El otro día creo que esta mandó un mensaje y dije, güey, me iba despertando, creo yo, así de que, vamos a ver qué trae, güey, ¿no? Y la pones y la verdad te pone de buenas la canción cuando la escuchas, trae energía y es muy agradable, la neta, y qué chido que estés regresando a esta parte como dices tú con la guitarra. Ajá. Y para la gente que no sepa, esta muchacha toca muy chido, ella misma graba las guitarras y nada, qué cool. ¿Cómo nació la canción? Bueno, la verdad, la canción nació justamente como ese sentimiento como de emoción, de sentirse bien y digamos que ese también es el mensaje principal de la canción, como que atrévete a seguirme y te voy a mostrar que todo lo que sueños se puede realizar. O sea, es una canción como de, como que just let it go, como de las, como las malas, los malos sentimientos, las malas vibras y como sentir todo lo bueno. Y la verdad, cuando empecé a hacer esta canción fue básicamente como una improvisación de guitarra, digamos, la melodía principal y todo, como del coro y como todo lo que toco fue porque empecé a improvisar con la guitarra, armé un riff y encima empecé a improvisar con la guitarra. Y después fue como esto está quedando muy cool, como súper, como emocionante también y como con esa onda súper happy. Y por eso fue que también decidí como es perfecta como para la, para la temporada de verano, que la gente como que quiere estar en ese mood feliz. Y sobre todo el año pasado ya había sacado mucha música muy oscura. Así que dije como, bueno, este año ya puedo mostrar mi lado feliz, el lado de luz que tengo también. Ah, el lado de luz. Yo nunca te he visto oscuridad. Aunque la ropa sea oscura. Sí, la ropa, la ropa digamos que tiene la influencia oscura, pero sí, es más, yo no, yo no soy una persona oscura. Estamos con Alistón, hoy invitada. Hoy te hemos invitado para que formes parte de nuestro episodio de la semana. Ajá. Entonces vamos a hablar de todo un poco de música también. Buenísimo. Súper. Este, yo te veo con ese, ese vestuario que tienes hoy puesto y recuerdo mucho como a algo que le había visto a Lady Gaga, ¿no? Ay, lo máximo, gracias. Lady Gaga también es el lado como oscuro, pero donde la música y el poder de sus beats y de sus propuestas es lo más importante. Ajá. Eh, ¿qué sientes que pasó con Lady Gaga? Lady Gaga iba muy bien. Ajá. Y siento que son dos álbumes los que realmente fueron importantes, pero ¿qué pasó con Lady Gaga? Tú como fan, de pronto, como productora, ¿qué pudes ver por encima? Yo, a mí, yo siempre he amado a Lady Gaga, la verdad, como en todas sus expresiones, facetas y demás, pero sí siento que, o sea, ya venía súper fuerte, digamos, eh, sí, cuando estuvo como The Fame y después como The Monster, cuando hizo después el Monster Ball y bueno, y después, eh, Born This Way y todo, pero creo que, eh, con Art Pop fue tal vez, digamos, como cuando se alejó un poquito como de esa onda, eh, tal vez de lo que ella venía haciendo, que igual estuvo muy cool ese álbum, pero siento que fue más como, también acoplándose a la tendencia que en ese momento la electrónica estaba súper, súper fuerte. ¡Claro! Eh, y que, o sea, igual las canciones estaban súper cool, pero como que en los otros álbumes se sentía un poco más su verdadera esencia y creo que por eso después de Art Pop volvió como a la parte del jazz, que es básicamente como lo que es Lady Gaga, como, sí, lo que es Stephanie German ahora como en sí, y digamos como que ahí se volvió a sentir real, básicamente, y pues ahorita con Joan fue también como volver como a sus raíces, como back to basics, y creo que eso fue como lo que la volvió a relanzar, pero ella finalmente es una tremenda artista y tiene como todo, como el showmanship finalmente, o sea, ella es un verdadero espectáculo y también es muy sabia, como que ella sabe lo que está haciendo, así que la verdad creo que también fue como un respiro, como que debía tener en ese momento, venía de tour, tour, tour y todo, y sacando álbumes así como sin parar, como poder darse ese espacio y como volver a salir como con nuevo material súper reinventado. En otras palabras, Carlos, no hables mal de Lady Gaga, güey, no va a cantar reggaetón, güey, no se va a aventar un mix ni con Maluma, ni con J Balvin, ni con este, ¿cómo se llama el otro güey? El que tiene como una concha en la cabeza, güey. ¿Una concha en la cabeza? Sí, güey. ¿Quién? A ver, ¿cuál es el de la concha en el conejo malo, güey? Ah, Bad Bunny. Tremendo Bad Bunny. No, no, sí, güey, no, y me gustan todos los güeyes. Lo único que es eso, como dices tú, no veo a Lady Gaga como que metiéndose esa parte, cosas que han hecho Beyoncé, Cardi B, que Cardi B es la, creo que la mujer ahorita más importante de la música. Sí, está súper top. Entonces, yo creo que no veo a Lady Gaga, por ejemplo, como que ella no sepa ese lado. A mí me late que todavía, o sea, que sea como que un artista, güey, que se muera con la de ella, güey. ¿Me explico? O sea, que si va a poner algo de moda, o sea, ella lo va a poner. Exacto, ajá. Ella no va a seguir, no va a seguir modas. Exacto. Sí, e igual, yo creo que finalmente ese tipo como Madonna, que también estableció como su propia cosa. Incluso, digamos, si yo siempre pienso como en Shakira, que así incluso ella como que traiga como influencias, digamos, de lo que está en tendencia, finalmente también es a su manera. O sea, termina siendo... Y, por ejemplo, sí, ella hizo la tortura hace muchos años y la tortura tenía ese beat de reggaetón. Ajá. O sea, ella fue las primeras en hacer eso hace mucho cuando no estaba de moda. Pero sí, es como ver finalmente como de lo que lo rodea a uno, porque tampoco es encerrarse en una casa y como no voy a oír nada y como solo voy a hacer lo mío. Pero como dejarse como llenar de esas influencias sin derribar también la visión de lo que uno es. Más bien como nutrir, digamos, como la visión artística de lo que uno es y como ver cómo puedo evolucionar mi sonido con mi sello, pero pues obviamente trayendo estas influencias de todo lo que me está rodeando. Muy bien. Estamos con Alistón. Y te había preguntado y te había mencionado, porque pues esta semana vamos a hablar de diferentes cosas, y es que Lady Gaga vuelve, pero al cine, ¿no? Con este Bradley Cooper. Sí. En una película que se llama Ha nacido una estrella, ¿no? Sí. Y en la que ella pues sueña con ser lo que quisiera decir lo que es. Ajá, exacto. Sí, una superestrella. Lo que es, una superestrella. Pero es interesante porque es de estas artistas que vuelve a la pantalla, pero vuelve cantando. Tuve la oportunidad de ver el tráiler de la película y canta espectacular, ¿no? Sí. O sea, cuando le da la oportunidad a él a subirse al escenario y todo el rollo. Entonces, la noticia es que Lady Gaga está de vuelta, va a cantar el soundtrack de la película, pero también formará parte del elenco Skull protagonista, ¿no? Ajá. Al lado de Bradley Cooper. ¿Ya viste el tráiler? ¿Te gustó? Sí, se ve impresionante. Y además, ajá, pues como decía, amo a Lady Gaga. Y me encanta cómo se ve también como tan raw en esa película. Y como digamos físicamente, o sea, se ve súper linda. Sí, porque sale sin maquillaje. Ajá, pero se ve tan espectacular. Ajá, y como todo. Y la voz de ella que tiene un timbre también muy específico. Me encanta. Y sobre todo, bueno, yo la había visto también actuar en American Horror Story, que me encantó su papel ahí. Entonces, como que sé que también tiene la chispita ahí para la parte de actuación. Big fan, too. No, no, sí, está. Es Lady Gaga, güey. La vi en el coche a la hace un año y show sasso, papá. Sí, sí, sí. Show sasso. Bueno, estamos en la charla. Voy a hacer un plus del comentario que hiciste, Shakira. Estamos en la ciudad de Los Ángeles, California, y ayer todos nos quedamos con ganas de ver a Shakira. Ay, sí. ¿Qué crees que pudo haber pasado dos horas antes de que se iniciara todo esto? Creo que es mi compatriota y la adoro, pero siento que fue muy tarde para dar esa noticia. ¿No te parece? Sí, estuvo un poquito tarde, porque incluso yo ya estaba como a punto de salir a The Forum. ¿Te envió? ¿Te envió los tickets? Sí, pues el guitarrista me dio tickets, Tim, para ir. Pero sí, pues, lástima que anunciara tarde, pero yo sí creo, pues, cuando leí el mensaje que el virus y tal, fue como, le creo, porque a mí me pasó recién cuando llegué a LA. Además, sí, ahorita en esta época fue como virus, antibiótico, como un mes y yo como muriéndome en la cama. Entonces fue como, y si hay un virus ahorita, otra persona que llegó a LA también estuvo súper enferma y tal. Entonces como que hay algo en el ambiente. No sé qué pasó en LA. Yo acabo de estar hace dos semanas mal de la gripa, entonces puede ser. Makes sense. Y luego no salías del baño, güey, hace rato, güey. Ay, yo rando palo. A mí se me hace que eso fue lo que le pasó a Shakira, güey. ¿Igual comió algo que le hizo daño? Puede ser. Uno nunca sabe, pero hizo un muy buen primer show en The Forum. Todo el mundo estaba muy emocionado por ese concierto. Muy bien. Sí, yo me muero por verla ya. Bueno, pues... Diez años después a una gira, ¿no? Sí, porque yo la vi en la gira de Sal, El Sol. Fue hace ocho años, creo. Que fue... Ajá, hace ocho años la vi. En París, en el Stade de France. Y fue brutal. O sea, yo quedé como convertida al shakirismo después de verla. Es lo que aquí no se lo vuelve. Por ahí vi un post en Instagram que decía, Shakira se ha apoderado de mi cuerpo y... Sí, es que es impresionante. Sí, como baila. No. Yo decía como... O sea, una culebra se queda en pañales. Como se mueve. O sea, Shakira es impresionante. Y todo el show como tal. Y los músicos son buenísimos. Y las versiones que hacen como con... También sus influencias, digamos, que de Medio Oriente. Como que ella trae eso mucho en el show. Entonces, eso me encanta. ¿Qué tanto de lo viejito incluye la Shak en su show? Pues cuando yo la vi, incluía así, tipo, como inevitable, si te vas. Octavo Día también la tocó cuando yo la vi. Bueno, suerte, pues, whenever, whatever, seguro. En inglés, ¿qué otras tiene las viejas? ¿De pies descalzos? ¿Pie de pies descalzos? Ay, yo no me acuerdo. Claro, tiene que estar ahí. Eso es linda, ¿eh? No sé, digo, no quiero... Tiene que estar ahí. Sí, no. Un popurrí o que sea. Sí, debería ser un popurrí de pies descalzos. Muy bien. Ha sido como que interesante, ¿no? El caso de Shakira porque... Pues también va a haberla público gabacho, güey. No solamente latinos. Sí, exacto. Ajá. Incluso cuando yo la vi en París... Que me acuerdo que fui con una amiga caleña, pero creo que éramos las únicas dos colombianas. O sea, yo estaba rodeada de franceses y todos se sabían todas sus canciones. O sea, fue como, de verdad, Shakira logró trascender las fronteras hace mucho. O sea, porque ella logró además sí llegar a otros mercados donde incluso en ese momento no existían las redes. O sea, no había ni... Recién estaba, digamos que sí, MySpace y eso. Pero, o sea, pues no... Sí, tienen muchos seguidores. Más de 40 millones de seguidores. De hecho, hoy me tocó escuchar una vez una frase de parte de una de las personas que trabaja en la industria. Y decía, no, es que ahorita sí se emocionan con las redes sociales, pero antes vendíamos millones de discos. Ajá, exacto, sí. O sea, esto no nos impresiona tampoco realmente, güey. Dice, ¿no? Dice, ahora como que a los de ahora les cuesta un poco más trabajo vender la cantidad que hacíamos. Pero bueno, que le echen ganas. Exacto, sí. Oye, nunca le he preguntado esto a alguna artista colombiana. Ajá. Es una pregunta que me acaba de nacer, te lo juro. Cuando una mujer colombiana quiere hacer música pa'l mundo, ¿ve a Shakira como esa mujer modelo a seguir? O nomás las influencias de pronto en la música americana? Yo creo que independiente de lo que, pues, del estilo de música que uno quiera hacer, yo creo que sí, Shakira es como el modelo a seguir. Porque ha sido como, ha tenido una carrera tan exitosa y a la vez como tan, digamos, que limpia. O sea, libre como de escándalos y nada. Y como que ella siempre ha sido muy determinada y como muy enfocada. Como que ella sabe lo que está haciendo. Y, o sea, es una escritora impresionante. Ella sí es básicamente la creadora de su propio éxito. O sea, no es como que alguien más la haya armado ni nada. Entonces, y todo lo que ha hecho. Y no solamente en cuanto a su parte musical, sino también tipo la labor social que ha realizado. O sea, como que me parece que es un verdadero ejemplo a seguir. Y, pues, sí, incluso de mujeres latinas. O sea, es como también de las más top. Pero es un orgullo saber que sale, pues, que ella salió de Colombia. Y sí, lo que te digo, independiente, digamos, del tipo de música. O sea, la mía, digamos que en influencias musicales tenía más la onda como Anglo, que escuchaba de pequeña así, The Chords, The Cranberries, Muse, etc. Pero Shakira es como el referente de lo que una mujer colombiana puede lograr. Muy bien. Estamos con Ali Stone. Felices de tenerla con nosotros. Follow Me, la canción que está disponible en todas las plataformas, ¿no? En todas las plataformas está. Follow Me. Estoy con la curiosidad. O sea, ya dijo que le gusta Lady Gaga. Ajá. Que le gusta Shakira también. ¿Qué onda con los hombres de repente? O sea, ¿qué artistas te gustan? Que dices, ah, qué chimba. Oh, hay varios, la verdad, que me gustan mucho. Bueno, pero por ejemplo, sí, ACDC me mata. O sea, toda su discografía, ya. También me encantan The Rolling Stones. Dora Moans. Me encanta Steve Vai. Stevie Ray Vaughan también me gusta mucho. Jimi Hendrix. Bueno, Queen me fascina también. O sea, y ahorita que va a salir la película, sí, ajá. Tengo que verla. ¿Qué otro? Bueno, Green Day también. Muse. Mucho rock, ¿no? Sí, toda la parte rockera. Me encanta. Y bueno, digamos como que de la parte como pop y sobre todo como pop latino. Me gustan mucho, tipo, Boss Bass, Rake, Camila. Me gustan mucho. Carlos Vives, bueno, también era uno que siempre escuchaba desde pequeñita. Me acuerdo que siempre era como Shakira, Carlos Vives. Y Juanes. Bueno, Juanes fue también mi mega ídolo cuando estudié guitarra con sus guitarristas. Y que me acuerdo que me invitaron a los ensayos privados de Juanes de Mi Sangre Tour. Y para mí era como estar conociendo como, no, o sea, la persona como más importante en la vida. Como que para mí, yo no me lo creía, la verdad. Y pues tenía 12 años. Yo creo que no se acuerdan mucho de mí en ese momento porque además me veía muy distinta físicamente. Ha crecido la muchacha. Ha crecido, ya no tengo brackets, así que... Oh, mira. Todo ha evolucionado. Sí, todo. La naturaleza ha hecho su trabajo. Muy bien. Oye, te voy a decir una noticia. De hecho, ya se conocen detalles de Simulation Theory, lo nuevo de Muse. ¿Ah, sí? Y se lanzó el nuevo sencillo, se llama The Dark Side. Te la recomiendo. ¿En serio? Ay, además ese nombre ya resuena con mi lado oscuro, entonces ya. Hablando de noticias del mundo de la música aquí en la charla. O sea, ya tiene rato que empezaron con eso porque desde el año pasado, güey, cuando salió la de Dig Down fue cuando como que empezaron a poner las primeras piedras a este nuevo material, güey. De hecho, con eso estaban abriendo su gira. Ajá. Donde todas las calles en Bogotá estaban tan, pues, cerradas. Me imagino, sí, todo. Fue algo bien, bien curioso, pero fue en el Palacio de los Deportes inolvidable. Sí, muy brutal. Yo que te puedo decir, güey, los he visto, pues, Centerway, Coliseum, Coachella, Las Vegas. Ay, yo quiero. Es una, es, es... Era una de mis bandas favoritas. Sigue estando como que en el top ten. Ajá. Pero en los últimos discos como que sí me dejaron un poquito a desear. Soy más como que del disco de Origin of Symmetry, lo viejito. No, Resistance todavía me gustó. Ajá. Pero ya el Second Law y el... Ajá. Y el de Drones. Sí. Como que, ay, güey. O sea, estaba así como que sí. Se salvan como dos canciones de cada álbum cuando nosotros eran completos. Sí, fuego todo. A mí, yo también he amado mucho como a Music. Sí, sobre todo, digamos, tipo Uprising y como Neutron Star Collision también. Plugin Baby es mi favorito. Ajá, United States of Eurasia me encanta también. Porque... Stockholm Syndrome. Sí, son brutales porque además mezcla también, digamos, que de todo, pero tienen finalmente su propio estilo. Y, digamos, como los nuevos álbums y tal, como que a mí me gusta es que ellos también lo hacen como para que uno escuche todo el álbum en el orden en el que está. Porque de repente meten un track como, digamos, un interludio que está como conectando las partes. Entonces, es como... Lo que sigue. Exacto. Como que para entender toda la narrativa del álbum, uno tiene que escucharlo como todo en el orden, como si para una serie como verla, como en el orden que es. El Resistance es el que va muy así. Ajá, exacto. Ese sí es como que bien alineado. Oye, mi Ali, anteriormente cuando viniste la primera vez habíamos hablado de tus proyectos en las películas, en un soundtrack de una película misteriosa. Ajá, ajá. ¡Qué terror! Este, he visto en tus redes sociales volviendo a los estudios de cine. Ajá. ¿Has estado con un proyecto específico? Cuéntanos un poco acerca del tema. Sí, justo estuve hace poquito en los estudios de 20th Century Fox para un proyecto, pero todavía no puedo dar muchos detalles de él, pero estuvo muy cool porque además es el primer proyecto donde he estado con grabación de una orquesta real en vivo. O sea, tenían, sí, toda la orquesta montada con los vientos, las cuerdas, la percusión, o sea, estaba todo. Y yo estaba más que todo desde el control room. Sí que ahí hay una fotico que subí en mi Instagram. Sí. Ajá. Pero estuvo súper cool porque también fue para una película también con esa onda más, digamos que terror. Es casi que medio sci-fi también, pero con esa parte de terror un poco. Entonces sí estuvo muy cool tener esta experiencia y además en este estudio tan enorme y bueno, pues en los estudios que tiene Fox. O sea, increíble. Cuando uno hace música para películas, como la primera experiencia de la película de terror. The Mental. The Mental. Ajá. Ellos te dicen, bueno, ve a la película y usted ahí ve a ver qué hace o usted ya tiene algún track como que puede funcionar. ¿Cómo funciona esto? Generalmente es así que te muestran o, por ejemplo, en The Mental me mostraron la película. Ya tenían casi que editado, digamos que todo, pero pues solo con diálogos. O sea, no había música, ni efectos de sonido, ni nada. Y fue como, bueno, imagínate como lo que le quieres poner. Y ya luego me enviaron los actos de la película que era como cada 20 minutos. Y yo componía como encima de eso, básicamente como todo. Y también compuse, digamos, tipo el main team y como la música del trailer y tal. Como primero, como las canciones independientes que quería. No necesariamente que estuvieran completas en la película, pero que fueran, digamos, con ese propósito como de ser como, sí, el himno, el main team de la película. Pero hace poquito también hice la banda sonora para otra película colombiana. Que además está muy cool porque todo el equipo de trabajo de la película es mujeres. Y es, sí, una directora mujer y tal. Y no sé si alcanza a salir este año, pero bueno, se llama Palos Verdes. Y en esa lo que hicieron fue enviarme el script. Y ya como con base en el script y digamos que con ciertas referencias. Fue como lo que me dio como la base para poder componer la música. Y esta además es muy cool porque la música, digamos, que es súper rockera. Y la película es una comedia. Entonces es como que contrasta mucho porque es como que está sonando todo este rock. Súper badass, pero hay, digamos, como algo súper awkward pasando en la película. Entonces es como que genera, digamos, que una atmósfera muy cool como para eso. Cool, súper cool. Un tipo Wayne's World. Ajá. Oye, pero ya que estamos metiéndonos en este pedo de las películas, ¿son fans de Toy Story? Ay, amo Toy Story, todo. Ya se viene la 4. Hasta la publicista le encanta. Ah, ¿sí? ¿La 4? Ya se viene la 4. Ya tiene fecha de estreno. De hecho, el 21 de junio del año que viene. Daft Punk va a ser el soundtrack de la película de Toy Story 4, güey. ¿Daft Punk? Sí, güey. ¿En serio? O sea, es un rumor. No está confirmado, güey. Estaría, la verdad, con mucha madre, güey, que lo hiciera. O sea, que Daft Punk puede entrar al mundo de Toy Story, güey. Imagínate que unos monitos de Daft Punk, güey, en Toy Story 4. Estaría súper cool. Estaría bien chido, güey. Estaría súper cool. Me gustaría, de hecho, ver esa movida. Muy bien. Oiga, buena esa noticia, Orlando. De nada. ¿Saben quién sacó un documental interesante? No sé qué tal opinas de este artista. Sharon. Ah, me encanta. Un documental acerca de, detrás de la historia de cómo él produce su música y sus canciones. Yo creo que esto te puede interesar. Muy cool, sí, ajá. Se llama... Pedocéntrico. Bebide. No, no, no. De por eso quiere compartir. A mí el chico me parece un genio. Sí, pues es que él también hace todo. Ajá. Como que demostrar como... Exacto, como la magia detrás. Detrás de él. Las canciones. A mí un chico que se para en un estadio con una guitarra y defiende un show de dos horas y media, mi respeto. Total, fue el que mató a Jake Puck, güey. Mató, ¿cómo así que mató? Pues lo mató artísticamente. Qué grave acusación estás haciendo, Orlando. Lo mató artísticamente, güey. Porque prácticamente salieron al mismo tiempo y Jake venía bien perro, güey. Ese es el titular de este podcast. Sí, a huevo. Es Sharon, a Jake Puck. A huevo. Dios mío, güey. Sí, güey. O sea, realmente era como que al principio el... ¿Escuchaste a Jake Puck? Sí, ajá. Era un tipo... O sea, el tipo con la guitarra, como dices tú, cantando como folk, rock, así. Sí, como este formato, ajá. Y al final, pues, obviamente, la onda un poquito más comercial de Ed Sheeran fue la que, pues, obviamente, lo ha catapultado donde está, güey. No estoy diciendo nada contra él, güey. O sea, el güey es gran artista, güey. Ali, por ejemplo, cuando tú estás en Colombia viviendo y produciendo lo que haces, que es tu música, tienes una percepción muy de tu tarea, lo que has investigado, lo que has estudiado y todo lo demás. ¿Qué ha significado para ti venir a vivir a los Estados Unidos exactamente producir tu música en Los Ángeles, California? ¿Qué ha funcionado y qué ha sentido para ti este cambio en tu vida y tu carrera? Ajá. La verdad, yo siento que haberme venido fue como la decisión más correcta que pude haber tomado. Y, sobre todo, frente a esa parte musical. Porque, de verdad, llegar aquí fue, digamos, que se me abrieron miles de oportunidades para, en cuanto a, digamos, como cosas de producirle a otra gente, de escribirle a otra gente, de, a la vez, también poder escuchar tanta diversidad, porque LA es un lugar tan diverso en todo. Y, digamos, tipo, ir, sí, a las noches de jazz y, de repente, como una noche de salsa. Y, como, uno, dejarse empapar como de todo eso que está sucediendo en la ciudad. Y, sí, lo que te decía, sentarme a escribir también con otra gente, poder colaborar en ese tipo de cosas que a uno, finalmente, también le abren como una ventana a explorar sonidos que era como, uy, tal vez esto como que nunca lo había hecho en Colombia o como que nunca lo había escuchado de esta forma. Pero está muy cool. Como que otra persona y como la música que me está rodeando aquí en LA me está mostrando como, mira, también están estas facetas. Y, sí, yo creo que es como casi que llegar como una esponja y como absorber como todo lo que está alrededor. Y, bueno, y hace poco también hice otro trabajo. Creo que les había mencionado para una canción para Prince Royce y tal, pero que son oportunidades que estoy segura que jamás habrían salido si me hubiera quedado en Colombia. Y justo ahorita va, va, voy a tener también unas cosas muy cool. Todavía no las puedo mencionar, pero son para octubre. Y también con gente súper chévere en Nashville. Entonces, ya casi van a poder saber qué es. ¿Vas a ir a Nashville? Ajá. Wow. Yo he querido ir a Nashville. Suena más rock and roll todavía. Sí, sí. No, porque es que ella ama la guitarra y yo, y estima el rock. Sí, me encanta. Entonces, yo creo que ella se va a disfrutar mucho de ir allá, ¿no? Sí, y además también me encanta la música country. También siempre me ha gustado mucho. Sobre todo como las vocales en la música country, las guitarras. El bluegrass también me encanta. No sé si conocen Bella Fleck. Pero me gusta mucho escuchar como lo que toca así, como en el banjo y todo. Me parece increíble. Muy bien. Muy bien. Estamos hablando con Alice Tong, que está con nosotros en la charla. Su nueva canción se llama Follow Me. Follow Me. No querías ganar seguidores, ¿no? Ah, no, no. No, no era ese tipo de follow me. Yo, cuando salió la canción, yo al principio como no quiero que la gente piense que estoy diciendo como follow me en social media. No es solo como follow my good vibes y como que sigan como la onda de lo que quiero traer a la música. Y sí, ese buen sentimiento. Entonces, follow the happiness sería básicamente. Claro. No falta el que hace la comparación así. Sí, ajá. Sí, me imagino. Sí, cada vez que pongo en la canción, en redes y taggeo como hashtag follow me, es como... ¡Cómo te sigo! La canción. Ya te sigo. Sí, es la canción. Me pueden seguir, si quieren seguirme también, ajá. Como que follow me, pero follow también la canción. Muy bien, muy bien. Güey, se retiró Mano Guinovili, güey. ¿En serio? Sí, güey. Ya este... Era el basquetbolista más viejo que jugaba en la NBA. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Descendencia argentina. Él y Vince Carter eran los más viejos, güey. Ya nada más queda Vince ahora, güey. Oh, mira. Güey, ganó de todo con San Antonio Spurs, güey. Es pílganos porque cuando tú me hablas de básquetbol es como si me hablaras de golf. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Güey, lo que pasa, güey, hace como unos 10 años, desde inicios de los 2000, cuando los equipos que dominaban la NBA eran los Lakers y San Antonio Spurs, güey. Cuando de repente se hace un equipazo, güey, con este Team Duncan, Mano Guinovili, güey, Parker. Ay, se me están yendo los nombres. Este... Pero el tipo, güey, o sea, este fue un equipazo que de cierta forma, güey, nunca dejó que Kobe Bryant ganara su sexto anillo. Por así decirlo, güey. O sea, porque en una de esas Kobe hubiera ganado hasta más campeonatos que Michael Jordan, ¿no? Ajá. Wow. Pero, pues, estos güeyes también, o sea, hicieron y se hicieron. Es tan chido Mano, güey, que está al nivel, güey, en Argentina, de Maradona y de Messi, güey. Por eso es como que, ah, la noticia, ¿no? 23 años, güey, jugando básquetbol, güey. 23 años. Todo en la vida. Como 18, me imagino, con los Spurs, no sé, güey. Jugó 1057 juegos, güey. Promedio era 13 puntos, 3 puntos por partidos. 3.8 asistencias también por partido. Rebotes, 3.5. Muy buenos números para ser un jugador bajito en... Bajito entre los que juegan básquet, ¿no? Y es el líder de los San Antonio Spurs de todos los tiempos en triples, güey. 1,495. Y también en robos, 1,392, güey. O sea, es un jugador que va a pasar seguramente al salón de la fama, ¿no? Ajá. Y nada, güey, que... O sea, va a ser un poco raro, güey, porque siempre estás acostumbrado a ver a Manu, güey. O sea, obviamente poco a poquito fue perdiendo como que protagonismo, pero sabías que ahí estaba Manu y que lo metían en cualquier momento para meter canastas de 3, güey. Guau. Cuántos, o sea, campeonatos no me dieron con eso, ¿no? Y pues qué chido, güey. También fueron campeones de... ¿Cómo se llama? De los Olímpicos, güey, en Atenas, güey. Con este cabrón. Muy bien. Pues bueno, los fanáticos del básquetbol, creo que les acabas de dar un banquete. Sí, ajá. Todo. Severo. Severo. Y bueno, me da mucha tristeza, ¿no? Que una leyenda... Es una leyenda, güey. Es una leyenda, güey. Se retire, pero bueno, hay momentos que también... Y son de los jugadores que han jugado con una sola camiseta, güey, toda su carrera. O sea, aquí en la NBA, güey. O sea, eso... Eso tiene algo que decirte, güey, ¿no? Tristemente, yo nomás he ido a un partido de la NBA. No me jodas. En serio. Fui a ver a los Lakers con un amigo tostado de Chuckie Ptahm. Ah, sí. Y te llevaron de la fuerza. Y no, no, no. Y perdieron a los Lakers ese día, entonces fue bien... Ah, sí. Ay, no. No, es que es bien raro el ambiente. Sí. Es que los Lakers ya tienen años de que realmente no han tenido nada bueno, güey. O sea, la verdad... Yo tengo amigos que son fans de Lakers así a morir. Y les digo, güey, es que los Lakers tienen su etapa cada 10 años, güey. No digas. Te lo juro, güey. O sea... Y los boletos bien costosos. Sí, no. Pues, güey. Son los Lakers. Pero así, el intro, el intro. Te recomiendo, Alex. Sí. El intro de un... Siempre es un show. Siempre es un espectáculo. Yo nunca he ido a ningún partido de básquet. Bueno, pues hay que ir, hay que ir, porque viva la experiencia, porque es una experiencia. Sí. Es como si fuera... Es un concierto. De un concierto de un gran artista. Sí, todo. Baja en las pantallas. Se apagan las luces, hay efectos. Hay fuegos artificiales. Lo máximo. Dependiendo. Muy cool. Cantan el himno de los Estados Unidos. Muy bien. Y siempre va a haber una celebridad en el partido. Ajá. Siempre va a ser una celebridad ahí. Sí. Aladito ahí. Ajá. En el caso de los Lakers, pues, güey, estoy pensando, güey. ¿Todavía Jack Nicholson todavía va a los Juegos de los Lakers? Yo creo que sí, ¿no? Esperemos que esté bien de salud el señor, ¿no? Para poder ir a los Juegos. Es el guasón, güey. Ese güey es eterno, güey. Sí, ajá, eternamente. Bueno, les quiero contar acerca de un... Justo ahorita que me estabas preguntando qué género no me gustaba y que estaba conociendo el tema del K-pop. Estoy aprendiendo a conocerlo, pero estoy impresionado con el fenómeno que es esta agrupación. O sea, tienen una gira por todo Estados Unidos. En cada ciudad repiten de dos a tres conciertos en escenarios grandes. Y están sold out. Su más reciente canción se llama Idol. En menos de 24 horas llegaron a los 54 puntos no sé cuántos millones de views. Y llevan ya 110 en seis días. En descargas son el número uno en descargas. Billboard los acaba de reseñar como el fenómeno del año. Y aparte de eso, también les ha dado portada en la revista. Es curioso. Yo los he visto con Ellen DeGeneres. Los he visto con todos los grandes shows, nights y demás de Estados Unidos. Pero no son unos artistas que suenan en radio. Son unos artistas que son virales. ¿Y qué opinas? Por ejemplo, tú, Ali. Porque tienen mucho de influencias del hip-hop, el trap y la electrónica. Sí, la electrónica. De estos fenómenos coreanos que se están tomando el mundo. Ajá. Sí, a mí me parece la verdad brutal. Y sobre todo siento que es también como ver como una industria que está bien establecida en Corea. Como ha sabido exportar su talento de una manera masiva. Los videos están impresionantes. Exacto, todo. Exacto. Como que el K-pop viene ya desde sí. Una industria que está hecha básicamente para vender. Y saben cómo vender esas superestrellas. Y cómo generarlo sobre todo masivamente e internacionalmente. Y que creo que me parece súper cool. Porque sí, incluso uno diría, no, pues viniendo de Corea se ve tan lejano. Pero han logrado extender este fenómeno por todo el mundo. Y sí, digamos, han generado ese fanatismo. Que también por eso las fans que tienen BTS son las que han llevado a todos los records y tal. Y creo que ese es el ideal que uno también debería, pues que cualquier artista como que quiere poder lograr como con sus fans. O sea, como que generar ese afecto y como llegar a tanta gente como de lugares tan distintos. Que creo que eso es como de admirar sobre todo. La gente en Los Ángeles pagó para estar abajo. En la parte de abajo, $1,700 dólares. Y el boleto más barato estaba a $450 dólares. Esto ni con Rolling Stones no había visto. Entonces, está sold out completamente. Entonces, es impresionante, ¿no? Yo digo que esto es alarmante para la industria. Pero es curioso porque estaba hablando antes de hacer este comentario en el podcast. De que había visto un documental donde ellos estaban literal llegando al venue cuando los billboards a Las Vegas este año. Y Taylor Swift, John Legend, todos los artistas grandes en Norteamérica querían una foto con ellos. Yo creo que eso es publicidad, ¿no, güey? Claro, no. La disquera, güey. No, 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 no. Están aprovechándose ellos de la plataforma que son estos chiquillos porque están estallados. Yo no sé, güey. Estallados. Taylor no los necesita. A lo mejor John Legend, a lo mejor, o sea, no estoy dudando de la calidad de John Legend, güey. Pero tal vez en popularidad, tal vez. Pero a Taylor no creo que lo ocupe, güey. No, no, no. Ay, yo quiero la foto con usted. Pero sí, digamos, incluso Taylor es como otra artista que también ha logrado como recoger como esos fans súper leales. Como desde su época de country y tal. Pero que además, sí, ella logra también unos récords impresionantes y también ha logrado incluso, sí, vender álbumes como, por ejemplo, el de 1989 cuando no, o sea, dijo como no plataformas, como solo ventas. Y como que logró vender muchísimas copias y como que lo ha logrado muy bien. Y además ella también es una mujer como muy, como que sabe lo que está haciendo. O sea, se nota que es una businesswoman como ahí dentro. También el récord de conciertos en el Staples Center, güey. Sold out, güey. Ajá. No sé cuántos, güey, pero sí, güey. Sí, ahorita vi que con su gira también fue como la más, como grossing de revenues, como algo así, como que rompió un récord de eso. Wow. Que es como si, brutalidad, más como mujer en la industria también lo máximo. Pero igual asegúrate, güey, de utilizar el hashtag BTS, güey, para que agarremos un chingo de followers. Para que lleguen todos, escuchen ahí. ¿Te gustaría trabajar con quién, Alistón? O sea, mañana suena el teléfono y te gustaría que fuera quién. Ah, Shakira es la que tengo ahí top. Nadie me la va a tumbar de arriba. Pero sí, me gustaría buena parte de Shakira. Taylor me encanta también. Me gustaría poder trabajar. Hace poquito estaba escuchando otra vez música de MJ Punjabi de la India, que me encanta. Sería súper cool hacer algo como por ese lado. También me gustaría con, no sé, hay tantos artistas con los que me gustaría trabajar. Y bueno, y productores. Max Martin es uno que, o sea, que me llamara y me dijera, Max Martin quiere producir contigo. Me muero. Y no, y creo que en verdad son, la lista es interminable. Si me pongo a decirte la toda, ya se acaba la hora del podcast. Muy bien, muy bien. No, pero está bien soñar y ojalá trabajar para llegar ahí. Exacto. Te voy a recomendar una canción ya para cerrar, matar, aniquilar el tema de BTS. Ajá. Una canción de Steve Aoki. Ajá. Y BTS se llama Mike Drop. Ah, sí, la conozco. Tremenda. Bueno, muy bien. Señor, ¿con qué cerramos nuestro podcast? Nuestra invitada ha estado a la altura. Ajá. Total, papá. Total. O sea, no solamente hablamos de su carrera, de sus influencias, sino de las noticias del mundo del entretenimiento. ¿Con qué quiere cerrar usted, don Orlando Panda? Que escoja ella y la voy a escoger entre una canción de Maluma Baby o J Balvin. Oh, my God, mira. Oh. ¿Y qué canciones son? No, pues tú. Ah, la que sea. ¿Cómo viste? Esto ya pasará. ¿Cómo viste el último video de Maluma en Malamida donde está en una cama con 20 mujeres? La verdad, no lo he visto. Perdón. Ok, ok, ok. No puedo opinar. No lo he visto. Vi fue el cover, pues el artwork, pero no he visto el video, la verdad. Siento que tengo que verlo. Ya es hora. Ya salió hace un buen rato. Sí, 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 sí. Pero bueno. No lo he visto. Pero sí, digamos que ese tema de utilizar mujeres así como en videos como para mostrar como miren lo poderoso que soy, no sé, para mí la verdad es como que no va conmigo, digamos. Como que prefiero videos como más de que haya una historia como tal o yo no sé, como algo que no necesariamente sea mostrando como miren todas estas mujeres que tengo como a mis pies. Pero no sé si así es el video. Más o menos. No, no es tan mal. No es tan mal. Por ahí va la cosa. Entonces, Orlando, pero dale dos opciones específicas. ¿Cuál y cuál? O puede ser cualquiera. Sí, porque hay... ¿No es justo o mala mía? No es justo. No es justo. No es justo que se nos acaba el tiempo. J-Bobby, man. Ali, gracias por venir. No, a ustedes. Gracias por presentarnos lo nuevo. Follow me. Y bueno, la gente que esté muy pendiente. Y bueno, la gente que esté muy pendiente. ¿Vas a estar de gira pronto? Exacto. Sí, va a estar muy cool. Gracias. Y luego voy a estar unos días, bueno, voy a estar en San Diego, San Francisco. Y luego de ahí salgo para Nashville, para lo que ya pronto se enterarán que es. Muy bien. Pendientes a tus plataformas. No es justo. No es justo, ¿no? Cuando empiezas a bailar, te gusto, te gusto. Y lo noto en tu mirar, te gusto, te gusto. Sonando esta canción y yo viéndote, si te acercas a mí no pares. Y si te digo está lindo una y otra vez, eso te gusta y lo sabes. Cuando empiezas a bailar, te asusto, te asusto. Y lo noto en tu mirar, te gusto, te gusto. Sonando esta canción y yo viéndote, si te acercas a mí no pares. Y si te digo está lindo una y otra vez, eso te gusta y lo sabes.